No me digas amor, te lo pido Te lo digo cuando me dices no Me desiste en el amor, prohibido y está mal Pero juegues al tormento, diga No me digas amor, te lo pido A que pruebes otra historia por el amor mío Lo que dices que te vas sin saber que soy dolor No tener atenta la noche ni te culpar No me digas amor, si vas a ser las mis ansias Estoy con ti, mi amor Un abrazo Alejo Abacate ¡Bravostos! ¡Gracias!